El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto, sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto, sin posibilidad de defenderse. Por unanimidad, consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para los acusados Rosario Porto Ortega. Por unanimidad, consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para el acusado Alfonso Basterra Camporro.